Si quieres saber cómo estar gozoso a pesar de estos días de encierro, recuerda estas palabras. Gratitud. Piensa en todas las cosas que aún tienes. Orden. Como Jesús tuvo orden al salir de la tumba y también ten rutinas. Zarza. Alimenta una buena red de amigos y familia. Oración. No pares de orar con Jesús en estos días porque Jesús es el que te va a ayudar a superar estos días.